Hace un año ya que estamos trabajando en la Mesa de Biodiversidad del Gabinete de Desarrollo Sustentable que presentó la ciudad de Río Cuarto asesorando en distintas temáticas y fuertemente el año pasado trabajamos en temas de forestación dónde forestar y con qué forestar La universidad presentó a esa mesa un informe técnico con la idea de la valorización de las especies nativas y teniendo en cuenta la reserva del Chocancharaba y el corredor y los parches del Río Cuarto que están asociados a los bosques de Rivera al Río Cuarto como zonas núcleos o áreas de importancia para la conservación teniendo en cuenta que son sistemas naturales y que prestan servicios y beneficios ambientales a la sociedad entonces que deberíamos conservarlos así que presentamos un proyecto de cómo sería la forestación en la ciudad haciendo como anillos de forestación desde el río hacia las afueras cuáles eran las especies más apropiadas para poder forestar el arbolado público para la parte del arbolado público y ahí empezamos a trabajar en cuestiones concretas así que este año forestamos el bulevar con 350, 400 algarrobos y algunas pezuñas de vacas que entendemos que como estamos cerquita del río priorizaron las especies nativas para evitar cualquier amenaza por invasiones biológicas o por la dispersión de otras especies exóticas dentro de esos bosques de Rivera ¿Y este proyecto de forestación continuará en otras zonas de la ciudad? La idea es que cada vez que decidan hacer algún proyecto de forestación tengan en cuenta esta propuesta de los anillos y que sobre eso decidan qué especies que también va asociado a la ordenanza que también estuvimos trabajando en el 2017 de arbolado público donde en esa ordenanza también se valorizan a las especies nativas y se recomiendan especies nativas para las veredas para la línea de veredas y recientemente, la semana pasada la municipalidad inauguró el vivero de especies nativas un vivero donde se van a producir las especies que se quieren poner en la ciudad ¡Gracias!